Bienvenidos a Por Escrito, el día de hoy nos acompaña. ¿Qué tal? Muy bienvenidos. Mi nombre es Cecilia Durán Mena. Un servidor Juan Carlos Padilla. Tenemos por segunda ocasión un invitado muy especial el día de hoy. Si gustas presentarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cecilia? Juan Carlos, un gusto saludarles. Muchas gracias. Por segunda ocasión, pero después lo que sea más seguido. Yo también. Entonces, aquí estoy. Es un placer. Soy Javier Trejo Garay, por cierto. Muy buenos días a todos, o tardes, dependiendo del lugar donde estén. También nuestra productora nos va a ayudar con las redes sociales. Por favor, Inés. Sí, claro. Les recordamos seguirnos en Facebook, diagonal por escrito MX. En Twitter, arroba por escrito guión bajo. En Instagram, arroba revista por escrito. Spotify por escrito. Nuestro canal de YouTube, revista por escrito. Y también sintonizarnos todos los miércoles en Radio Anahuac 1670 de AM. Y también miércoles por a las 9 de la noche en Código Libre. La conexión entre la literatura y el autor que escribe es siempre muy importante. Y en el caso del deporte, se vuelve muy especial. Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios Ya de regreso en nuestros pretextos literarios, mi querida Ceci. ¿Cuál es el pretexto del día de hoy? Yo creo que en este caso, yo le voy a dejar el privilegio de por dónde empezar al experto del tema. Javier, ¿por dónde empezamos? Como diría el clásico, ¿y yo por qué? Pero bueno, pues no sé. Yo creo que el pretexto, yo creo que tristemente lo que trae la pandemia son muchas cosas muy desagradables. Crisis de muchas maneras, sanitaria, económica. Pero si algo bueno puede dejarnos como reflexión, me parece este tiempo de introspección y de reflexión también es justo el tener espacio para poder leer. Es decir, no solamente dedicarnos a mucha gente. Y no es que esté mal, ¿no? Ver películas, ahora gracias al streaming ya puedes ver muchísimas películas, tienes acceso a mucho entretenimiento. Pero creo que la lectura sigue siendo, siempre lo es. Pero creo que hoy si nos atenemos a lo que se está viviendo en el mundo, creo que es un buen pretexto el poder acercarnos a ella en estos tiempos. Porque entendiendo que hay mucha gente que sale, vemos cada vez más gente en las calles, pero en general creo que tenemos más tiempo. Y creo que vale la pena aprovecharlo para conocer, como yo les digo a mis alumnos, porque hay que leer en mi caso y a lo que me dedico, que es la narración y la crónica deportiva. Además de aprender, además de enterarnos, además de enriquecernos, creo que hay dos elementos adicionales para el quehacer de la radio o la televisión. Y que es específicamente el mejorar, el incrementar tu acervo cultural, el mejorar también tu léxico. Y aparte de todo, si en el caso específico de la materia que doy, si puedes leer en voz alta y abrir bien la boca y grabarte y escucharte, creo que eso es una ventaja adicional. Entonces, para mí sería un pretexto el poder vivir y disfrutar de la lectura en esta época. Un poco la cuestión del programa del día de hoy tiene mucho que ver precisamente con esto y lo que el autor lleva dentro. Aquí lo que queremos es un poquito platicar sobre qué escriben los deportistas. ¿Cuál es el motivo que puede mover a un deportista a escribir sobre su deporte o sobre los motivos, lo que impulsa? A mí me sorprende cada vez que se rompe un récord olímpico, un récord mundial o cada vez que escuchamos una noticia, pues en muchas ocasiones incluso de supervivencia, porque en el deporte también hay tragedias muy drásticas, tanto en la lucha libre como en el esquí, como en el automovilismo. Hay mucha adrenalina en el deporte y es a veces un poco extraño como pareciera que el deportista va más allá de sus fuerzas y llega a cosas espectaculares y luego que además tenga la capacidad de poder aterrizarlo en algún texto o de alguna manera en una narración, no tanto del acontecimiento sino de la reflexión a la que lo lleva, me parece súper importante poder rescatar esto en un programa como este. Fíjate que cualquiera pensaría, mi querido Juan, que estamos hablando, mi querido Javier, que estamos hablando de mundos totalmente diferentes, porque el intelectual con el deportista, pareciera que estamos hablando de polos opuestos que se repelen, que no se quieren, pero creo que en México ha habido muchos escritores que han demostrado su amor por el deporte. Pienso por ejemplo en Juan Villoro, que habla muchísimo de fútbol, o amantes del tenis, como a mí que me encanta el tenis, y pensar también, no solamente en los escritores que han escrito de su amor por el deporte, sino de los deportistas que están escribiendo y los deportistas que están haciendo tal vez crónicas o que cuentan sus vidas, porque se convierte, y Javier, tú no me dejarás mentir, el deportista se convierte en un héroe, en un aspiracional. Pienso por ejemplo en Hugo Sánchez, cuando salió al Real Madrid, bueno, se convirtió en un rockstar verdaderamente. ¿Qué opinas, Javier? Sí, yo creo que el compartir esas experiencias de gente ganadora es inspiracional, nos inspira muchísimo, son historias de los nuevos héroes, y cuando hablas de Hugo Sánchez, pues hablas de quizá el máximo ídolo del fútbol, le voy a quitar el quizá, porque para mí es Hugo Sánchez el mejor ídolo, la más grande estrella del fútbol mexicano, ahí está, por supuesto, Rafa Márquez, un gran jugador también, años luz de distancia está Chicharito Hernández, pero hablamos de jugadores o de personalidades muy mediáticas, pero sí narrar esas hazañas, y por ejemplo cuando, ahora que pones el ejemplo de Hugo Sánchez, la forma en que llegó Hugo y la manera que llegó a España, precedido de, había mucha expectación por la llegada de Hugo Sánchez, cuando él baja del avión, y él ha esperado por algunos periodistas en el aeropuerto, le preguntaban qué opinaba de su llegada al Atlético, recordemos que llegó al Atlético de Madrid, no al Real Madrid. Yo pensé que había llegado al Real. No, llegó al Atlético primero, y le pregunté, y dice Hugo Sánchez que venía muy entusiasmado porque venía a aprender mucho a España, y le dice un periodista, que el periodismo puede ser un poco más crítico en España, y le dice, perdón, lo contrataron para que viniera a enseñar, no para que viniera a aprender, le dijeron a Hugo Sánchez. Así lo recibieron, así de entrada. Bienvenido. Sí, bienvenido a España, y así lo recibieron en el aeropuerto. Y después los gritos de indio, indio, que le gritaban en la tribuna, no fue fácil, el paso de Hugo Sánchez tuvo que sobreponerse a todo eso. Entonces, sí, es una historia que inspira muchísimo. De ahí un poco la arrogancia con la que después se manejó Hugo. Entiendo que tiene mucho que ver con lo que vivió al principio, es decir, tenía que imponerse, tenía que mostrar carácter, tenía que mostrar pantalones para poder salir a un campo, a su propio campo incluso cuando era bucheado. Y creo que eso le fue moldeando un carácter que hoy para muchos es un poco arrogante. Pero me parece que es parte de él, ¿no? El del aprendizaje que tuvo él. Y que cuando lo vemos desde fuera, compararlos con un Hugo Sánchez, pues es muy difícil, porque por no decir imposible, estamos hablando del mejor jugador mexicano de todos los tiempos. Pero creo que sí te inspira, te inspiran este tipo de historias. Y por eso coincido contigo, Ceci, porque es algo que muchos quisiéramos vivir. Yo creo que la mayoría de los jóvenes, de los chavos, cuando son o hemos sido chicos, porque yo también fui chica, aunque no parezca, yo quiero ser jugador de fútbol, como muchos otros. Y sí, son historias que inspiran. Y por eso, relatarlas, escribirlas, suelen ser interesantes y muy apetecibles para la gente común. Se dice que las historias las escriben los ganadores. Quizás sea mi amor a los equipos que no ganan, pero también hay unas historias... Sí, acuérdate. Hay historias muy interesantes también de los perdedores. Y en literatura e incluso también en película, estaba pensando en una película muy buena de los años 90, me parece, 80 tal vez, que se llama Grand Prix, de un piloto que termina en tercer lugar, en realidad no gana. Pero todo el aprendizaje que hay en esa búsqueda de superación, que muchas veces es la superación personal. Y creo que en esta misma, digamos, historia de Hugo Sánchez, donde él es un ganador, es un pentapichichi, al mismo tiempo hay historias muy dramáticas que están detrás. También estoy pensando en grandes historias de competencia. LeBron James y Michael Jordan no jugaron juntos, pero es una rivalidad comparativa. Yo sé que estoy en favor de los perdedores. Yo creo que LeBron James ya supera a Michael Jordan por algunos aspectos. Es controversial, lo sé. Pero es finalmente cómo se alimenta esta competencia y también esta misma competencia o este hambre por poder superar al que venía o al que estaba antes de mí, como dicen otros cronistas quizá, ¿no? El heredero de las viejas glorias de alguien. Finalmente es lo que permite a un deportista ir alimentándose para ir superando y seguir contando historias que incluso siempre que hay un triunfo hay una derrota. Y eso es lo interesante en el deporte. Que es prácticamente dicotómico. Fíjate, yo pensaba ahorita que te escuchaba hablar en estas también dualidades que existen. Por ejemplo, me llevaste al mundo del automovilismo mi papá toda la vida. O sea, nosotros en lugar de ir a un campo de fútbol, íbamos a una pista de carreras. Y era algo padrísimo estar en los pits, etcétera, ¿no? Y yo me acuerdo que en aquellos años estaba la competencia entre el niño malo y el niño bueno. Ayrton Senna y Alan Prost, ¿no? Que existe también esta misma, esta misma como dualidad entre, pues a lo mejor en aquellos años Jimmy Connors contra Bjorn Borg porque, o John McEnroe que eran los niños malos, etcétera. Y actualmente pensar, por ejemplo, en Roger Federer o los berrinches que le vimos hacer a Djokovic. O este chico que, ay, se me olvida cómo se llama, que es australiano, que es súper, súper berrinchudo. Que uno dice, pero ¿cómo es? Ni Kiryos. Exacto, Kiryos. Que de repente dices, ¿cómo es posible que haga estos berrinches en la cancha? Y yo diría, este jugador nadie lo va a creer. Y tiene una fanaticada increíble, ¿no? Y cómo juegan estas dicotomías. Y luego pensamos también en las biografías, por ejemplo, como Open de Andrea Gassi, que es un libro súper bien escrito. En fin, yo creo que Javier tiene muchísimas más historias de estas dualidades, de el bueno y el malo, el protagonista y el antagonista, en el deporte en general, ¿no? Es que son historias que venden, ¿no? El ver la lucha del bien y el mal, ¿no? El desfavorecido en las apuestas y que acaba consiguiendo una victoria poco probable. De hecho, ahora que referías a algunas de las películas, hace un par de días veía yo una película de, una película de fotolamericano, de una preparatoria en Texas. No es una preparatoria muy conocida y además es high school. Es decir, no hay como, es difícil que se puedan construir grandes historias, al menos conocidas, en escuelas a un nivel no tan importante como puede ser la universidad o a nivel profesional. Pero esta historia, que supuestamente es de la vida real, relata la historia de un equipo que se va sobreponiendo a las lesiones, la lesión de su mejor jugador y de manera poco probable acaba llegando hasta la final. Y va a enfrentar a un equipo que era una auténtica aplanadora, que llegaba invicto. Y al final, al estilo de Hollywood, te imaginas que la película va a terminar con la victoria del equipo menos favorecido, llevándose el triunfo. Es como la historia típica de Hollywood, ¿no? Pues en este caso no, justamente por lo que decía Juan Carlos, la historia de los perdedores. Entonces, en la última serie ofensiva, quedaba pocos segundos en el reloj, armando una serie ofensiva. Y en la última jugada, el coreback corre el balón y se queda a media yarda. Está clado a media yarda de conseguir. El touchdown habría significado la victoria para el equipo. Se queda en la media yarda y esa es una buena historia. O sea, tristemente, pero lo es. Porque al final sigue siendo inspiradora. No consiguieron el triunfo, pero el esfuerzo, la tenacidad, la labor de equipo, eso queda en el campo, ¿no? Eso no se guardaron nada. Y por eso ahora recuerdo, y brevemente abro un paréntesis, porque me parece que esto, lo que pasa en el fútbol americano a veces siento que se puede replicar en la vida real. Y en la época que yo jugaba también, si perdías el partido, pierdes un partido y sales cabizbajo, sales triste, sales abatido porque perdiste. Y el coach nos decía, ¿diste el mejor de tus esfuerzos? Si no te guardaste nada, no. Entonces levanta la cabeza. No tienes de qué sentirte avergonzado. Levanta la cabeza. Y el grito, levanten la cabeza. Nadie con la cabeza abajo. Levanten la cabeza. Salen orgullosos del campo. Perdieron, pero salgan orgullosos porque dieron su mejor esfuerzo. Y es parte de esta historia, ¿no? Creo que acaba siendo inspiradora, aunque es del lado de los perdedores, como decía Juan Carlos. Sí, son historias del bueno y el malo, del bueno y el que se porta mal. Pero creo que el deporte también necesita ese tipo de historias, ¿no? Del villano, del bueno, del galán. Es decir, creo que todo eso va nutriendo esas grandes leyendas del deporte a nivel mundial. Muy bien, pues de hecho hay que levantar la cabeza precisamente frente a lo desconocido, lo que tenemos enfrente. Vamos a continuar con esta conversación en la sección de conversaciones. Vamos a lo desconocido y continuamos con este programa. Autor desconocido Hoy, en la sección de lo desconocido, le voy a dar voz a la persona experta en el tema. Así es de que los dejo con María Inés Renda. Gracias, Ceci. Hola, amigos de Por Escrito. Bueno, en la sección del día de hoy de lo desconocido, vamos a hablar de un portal de noticias que nos llamó mucho la atención por cómo está constituido. El nombre de este portal es The Players Tribune, The Boys Game, y es un poco particular porque lo escriben los mismos deportistas. Fue fundado en 2014 por el capitán Derek Gitter, de los Yankees de Nueva York. Actualmente es un leisbolista retirado. Pero bueno, lo que él decía era que quería darle voz a estos deportistas para que expresaran su punto de vista de sus deportes desde su propia perspectiva. Bueno, este portal cuenta con la NFL, NBA, el hockey, tenis, y también tiene una parte muy, muy inclusiva porque habla del deporte paralímpico y lo incluye en sus notas e incluye a deportistas tanto mujeres como hombres para que hablen de su deporte y de los problemas que existen en el deporte. Porque este portal de noticias precisamente es una característica que no compite con otros portales como dando marcadores o dando estadísticas, sino que analizan una nota a partir de un problema social. Actualmente tienen una entrada muy cool que se llama El silencio no es una opción a partir del asesinato de George Floyd. Y bueno, todos los deportistas afrodescendientes hablan acerca de cómo han vivido el racismo en su deporte. Hay muchísimos atletas del NFL y precisamente retoman a Colin Kaepernick, que fue uno de los principales activistas del movimiento. Y bueno, los invito a que se metan a este portal. Actualmente cuenta con 3.5 millones de visitas al mes y tiene más de 100 firmas de deportistas que van desde Usain Bolt, Usama Young y Gary Shelfield, que son algunos deportistas por mencionar, pero igual pueden meterse y checar, hay de todos los deportes. Y bueno, los invitamos desde Por Escrito. Bienvenidos ya a la sección de conversaciones. Me voy a tomar la libertad de continuar la conversación que habíamos iniciado en Pretextos Literarios, porque Javier me hizo recordar el Super Bowl, no recuerdo ahorita qué número, pero entre los titanes de Tennessee y los carneros. Entonces de San Luis, donde Kevin Dyson se queda a una yarda de anotar para lograr un empate en un superpasón. No se había dado hasta entonces la posibilidad de un tiempo extra en un superpasón. Eso va a ser hasta hace un par de años con Atlanta y Nueva Inglaterra. Y también me hizo recordar a un legendario portero paraguayo de nombre José Luis Chilabert, quien después de haber, me parece que en cuartos o en octavos de final, perdido el partido, él es el portero de Paraguay quien levanta a sus propios compañeros y les dice, lo dimos todo, fue un gran partido, perdimos, pero con la frente en alto y el corazón en la mano. Ay, es que qué fuerte. Uno pensaría, ¿verdad?, que las historias de deporte hablan de puras cosas gloriosas y como bien decías, no necesariamente, no necesariamente son historias gloriosas siempre. Pensaba, por ejemplo, en la carta que escribió Michael Phelps, la carta sobre la depresión. O sea, ¿cómo es posible que el ganador de 28 medallas, creo que, y ya me corregirás, Javier, creo que Michael Phelps tiene más medallas olímpicas que muchos países, él solo, ¿no? Claro, claro. Y de repente pensar en que el hombre está deprimido y cómo afronta su depresión, pues todo esto también, estas letras tan afortunadas dentro de los desafortunados nos hace pensar que también estos prohombres pues son de carne y hueso y un pedazo de pescuezo, ¿verdad, Javier? Sí, ni hablar. Sí, no, sí, 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 es increíble. Y pasa muchas veces cuando te enteras de, la depresión es una enfermedad grave, ¿no?, que puede llevarte hasta la muerte, yo lo sé. Y hay gente que puede ser muy exitosa, que tiene mucho dinero, que tiene, no sé, que su vida aparentemente está sobre ruedas, que no tiene la preocupación de si va a pagar la tarjeta de crédito o la renta y que está felizmente casado y que acaba cometiendo suicidio. Es por la depresión, entiendo que es algo muy, muy grave. Y esos episodios de depresión, afortunadamente no tan agudos, tenía Michael Phelps. Uno nos explica cómo el deportista, para muchos, ojo, para muchos Michael Phelps, tiene que estar, me parece, entre los cinco mejores deportistas de todos los tiempos. Punto. Así de fácil. Sí, claro. Es decir, no de nadador, ¿eh?, sino de deportista. De deportista. A nivel general, nadie ha ganado más medallas de oro que él en la historia de estos Juegos Olímpicos. Y cuando te enteras de eso, no entiendes, entendiendo que además de la depresión lo sales echándole ganas, ¿no? Es algo mucho más delicado. Así es. Pero sí son historias que se comparten y que son parte también de este universo. Y ves entonces la vulnerabilidad de atletas que, como bien dices, pues son finalmente personas y que no son inmunes a sufrir este tipo de enfermedades. Y lo que decía Juan Carlos, lo de esa historia de Kevin Dyson, que se quedó a una yarda, fue un Super Bowl de verdad muy, muy emotivo ese. Porque además, esa es otra buena historia, Juan Carlos. Jugaba titanes contra los carneros de Los Ángeles. La historia de los carneros es de verdad inspiradora a más no poder. Yo espero que hagan una película pronto de Kurt Warren. ¿Quién era Kurt Warren? Era un coreback que llevó al Super Bowl y lo ganó con el equipo de los Rams. Pero un año antes estaba en un supermercado trabajando como chicharo, no como, ¿cómo le dicen? Sí, como cerillo. Era así para empacar las compras de los clientes porque se había quedado sin trabajo. Había estado jugando en la NFL Europa, no fue tomado por ningún equipo antes en la NFL, se fue a Europa, estuvo jugando allá en Europa en una liga de desarrollo, regresó a Estados Unidos, no encontró trabajo, estaba casado, que es otra buena historia. Se casó con una señora que ya tenía hijos, incluso un poco más grande que él. Ella lo apoyó, era su brazo derecho. Y al final, acaba dándole una oportunidad con el equipo de los carneros de Los Ángeles. era el tercer mariscal de campo, el tercer coreback. Se lesiona el primero, que era Trent Dilfer, si no mal recuerdo, se lesiona la pierna, se rompe la pierna justo antes de empezar la temporada. El segundo también se lesiona, así que solamente quedaba él. Y él acaba liderando la mejor ofensiva de ese año con el equipo de carrera. Y no solamente llegan al Super Bowl, acaba ganándolo. De verdad es una historia de Cenicienta, que también creo que valdría la pena replicarla, no sé, hasta en cine o llevarla a un libro, porque me parece que es una gran historia. En fin, además la esposa, la esposa de Kurt Warner, superó el cáncer de mama. O sea, ha sido de verdad una historia muy inspiradora también. Pero tú, historias, Ceci, como dices tú, humanas, de las que incluso grandes deportistas, personalidades, no están exentos. No, finalmente no estamos exentos. Pues ahorita estoy recordando otras dos historias que vale la pena mencionar del fútbol americano antes de también tratar de ver el lado femenino del deporte. Estoy pensando en Colin Kaepernick y todo lo que está simbolizando ese acto de protesta que él tenía de hincarse durante el himno, no por una falta de respeto a la bandera o al himno nacional norteamericano, sino por este deseo de igualdad dentro de la misma cancha, hacer alusión a la película la de duelo de titanes o esta película de fútbol americano que también habla del tema racial, vale la pena mencionarlo. Y estaba pensando también en Warren Moon, probablemente, no sé si el primero, pero uno de los primeros mariscales de color, que además venía del fútbol americano canadiense, tuvo relativamente corta vida en la NFL que de haber tenido la vida que un Tom Brady o un Dan Marino hubieran podido tener, quizá tendría números mucho más importantes, era un mariscal de campo, sin duda y a todas luces con... muy asombroso de ver. Quisiera hacer alusión aquí quizá a algunas grandes deportistas que además nos han inspirado mucho. Estoy pensando en Nadia Comaneci, estoy pensando en Stetich Graf, estoy pensando incluso en el fútbol americano cómo ya comienza a haber entrenadoras también a este nivel profesional, creo que también sigue ganando terreno en contar historias que se van a contar más adelante y que van a inspirar a muchas personas. Yo pensaba, por ejemplo, en estas historias de grandes deportistas que yo no sé si ellas han escrito o no han escrito alrededor de su vida, pero pensaba... A mí el tenis me gusta mucho, pensaba en Margaret Court, por ejemplo, o pensaba en María Sharapova que tuvo una historia digamos tan trágica de salir de su patria, irse a un lugar extranjero y luego decidir que no va a adoptar la bandera estadounidense sino la rusa. En fin, creo que hay muchísimas historias inspiradoras de mujeres también mexicanas que han hecho han roto paradigmas en México y yo creo que ahí Javier es el experto que nos puede platicar de ellas. Absolutamente. Para mí en los últimos años las deportistas mexicanas han llevado la bandera del deporte mexicano. Hay los futbolistas. Hay futbolistas también, pero cuando yo pienso en el deportista hombre o mujer, el mejor deportista hombre o mujer mexicano de todos los tiempos, pienso en María del Rosario Espinosa. Ay, cuéntanos Javier. Campeona centroamericana, panamericana, campeona mundial, campeona olímpica. ¿Qué otro deportista en México puede presumir de ello? Nadie. Nadie puede hacerlo. para mí, si es la mejor deportista hombre o mujer de todos los tiempos, pero no solo eso, sino que en los últimos años pues estuvo una Ana Gabriela Guevara, una Lorena Ochoa, estuvo también Paola Longoria, la número uno del mundo en racquetbol. O sea, ¿qué deportista varón puede presumir de ello? Pues está, por ejemplo, el Canelo Álvarez, pero el Canelo ha sido muy cuestionado por el tipo de rivales que le ponen. Para mí, de verdad, las mujeres tienen un, evidentemente, un peso muy importante en nuestra sociedad, pero el deporte mexicano ha estado sostenido por las mujeres en los últimos años, que han sido las máximas ganadoras de reconocimientos a nivel mundial y por eso a mí me emociona mucho. Yo siempre he dicho que, y lo digo sinceramente, sí creo que el género femenino es mejor que el masculino, lo digo sinceramente. Son más inteligentes, son más disciplinadas, son más trabajadoras, son más dedicadas, más organizadas. A nosotros nos cuesta mucho más trabajo. Lo único que tenemos y es lo que tristemente acaba derivando a veces en violencia es la fuerza física, ¿no? Creo que por eso, por eso hay tanto abuso hacia las mujeres, porque es la única forma de responder ante, digo, para algunos idiotas, ante la supremacía, la superioridad de la mujer. Y las mujeres mexicanas deportistas, de verdad, son inspiradoras. A mí me parece que hay grandes historias ejemplares de mujeres en el deporte que han construido parte de la historia exitosa que tampoco está grande, ¿no?, de nuestro país. Es muy interesante como, sobre todo en temas olímpicos, muchas veces es el deportista, hombre o mujer, que tiene menos recursos, quien más se esfuerza, pero es precisamente la resistencia o, digamos, esa situación de contexto que le impide con facilidad acceder a ir a un país, a tener la competencia, lo que inspira y hace más motivadora, no solo la historia, sino el éxito que se obtiene. Digo, muchísimas cosas se podrían también decir, hay también historias que tienen contrastes muy importantes, estoy pensando en Lance Armstrong quien ganó, ya me corregirán si me equivoco, seis o siete Tour de France, que, bueno, toda la polémica que también es muy presente en el deporte de utilizar ciertas sustancias que ayudan al rendimiento físico, no dejan de ser historias drásticas porque, pues, estás en la gloria y al mismo tiempo te derrumban y creo que son situaciones lamentables pero que también ofrecen historias increíbles de contar. Sí, todas estas historias de deportistas que de repente como que o se fueron a un lado oscuro o de repente ellos mismos con toda la cuestión de las sustancias dieron positivo a una sustancia y también cómo han contado ellos sus historias y eso también hace ver a los que sí han estado, digamos, todo el tiempo por el camino derechito y ahí sí, ni modo señores, tendremos que hablar de Roger Federer que es como el que nunca ha perdido el estilo, el que siempre ha estado en el camino correcto, el que siempre ha hecho las cosas bien y, bueno, para mí es Roger Federer el máximo exponente de mi deporte favorito y lo teníamos que hablar ni modo. No, está bien porque para mí Roger Federer también está en esa quinteta de los mejores deportistas de todos los tiempos, ¿no? Tiene 20 grandes slaps ganados, está a uno solamente Rafa Nadal, pero independientemente de lo que acabe alcanzando o no, que me parece que lo puede hacer, creo que yo me sigo quedando con Roger Federer, es un gran deportista, sin lugar a dudas. Sí, me quedo con él como uno de los mejores. Sí, también es una magnífica historia esta la de Roger Federer porque además, no sé si están ustedes enterados, pero acaba de anunciar hace 10 días que durante el 2020 ya no va a regresar, independientemente de si hay torneos o no, él ya aseguró que el 2020 no va a jugar hasta el próximo 2021, pero este mes de agosto cumple 39, o sea, va a regresar para el 2021 casi a los 40 años de edad y no tiene la menor intención de retirarse, entonces sí, también es una historia. ¿Cómo puedes mantener a esa edad ese deseo por seguir jugando? Porque queda claro que él ya no tiene nada que demostrarle a nadie, pero quiere seguirlo haciendo por la pasión que significa para él jugar. Y de lo que decías Juan Carlos hace rato, justo está por debutar o presentarse ya la serie de Lance Armstrong, se iba a presentar este mismo domingo pero acaban de anunciar un cambio de fecha en la historia de Lance Armstrong. Es que sí, el esfuerzo que pueden hacer estos deportistas es sobrehumano. No es que justifique que se dopen, pero me parece que es la única forma que lo puedan hacer a esa velocidad, a ese ritmo, con esa fuerza. Son cinco horas sobre la bicicleta aproximadamente, entre cuatro y cinco horas sin descanso, ¿eh? No hay como en el fútbol, en el fútbol americano que tienes tiempo fuera, que tienes medio tiempo, que te vas al vestidor y que regresas. Aquí son cinco horas a tope. ¿Qué ser humano puede mantenerlo? No es que lo justifique, insisto, sino que cuando consigues esas velocidades, esa fortaleza, es que algo hiciste para poder conseguirlo. Y la historia también de Lance Armstrong es que cuando se descubre que había incurrido en el doping, US Postal, que era el servicio de correos de los Estados Unidos que le estuvo patrocinando durante todos los años, lo demandaba por 10 millones de dólares para que devolviera el dinero que le habían dado para patrocinarlo. No sé en qué acabó, pero pues querían la devolución de su dinero por la trampa de Armstrong. Finalmente, esas son las grandes historias que se cuentan. El deporte tiene esa gran controversia que humano puede superar tanto sin necesidad de usar algunas sustancias. Quizá lo que se pueda es permitir algunas sustancias. Quisiera hacer mención, para que no se nos acabe el programa, a una serie de libros que se han escrito alrededor del tema deportivo. Estoy pensando en Jorge Valdano, quien fue gran amigo y también gran envidioso de Maradona. Su libro El Juego Infinito. Estoy pensando en Kobe Bryant, que también este 2020 partió después de haber recibido un premio Oscar por una película que él también inspiró que se llama Mentalidad Mamba. Estoy pensando también en otro basquetbolista que es Paul Gasol, que escribió un libro que se llama Bajo el Aro y son las grandes reflexiones. Ahorita hacía mención precisamente, Javier, sobre la edad de algunos deportistas. Creo que es la gran tragedia del deportista que su vida es corta y que muchas veces terminan por no saberse retirar en el momento indicado. Yo espero de todo corazón que eso no le pase a Federer. No sé si espero de todo corazón o no, porque no me caen bien los tan exitosos, pero bueno, Tom Brady, espero que no haga el ridículo en Tampa Bay, pero sí hay algunos ejemplos y otros ejemplos quizá contrarios en el mismo fútbol americano. Creo que Dan Marino se retiró en un momento digno. Creo que John Elway lo hizo en la cúspide de su carrera y son grandes historias también que se cuentan. Fíjate que yo para continuar con eso, yo recomendaría que leyéramos el libro de Open. Open es la biografía, la autobiografía de Andrea Gassi. Está escrita con muy buena pluma, lo cual me hace sospechar, pero está escrita con muy buena pluma y sobre todo nos habla de una lucha, sí del héroe, porque Andrea Gassi tuvo que luchar con una adicción terrible y con este hombre que transformó el deporte blanco en el deporte de colores y que era el hombre rebelde, el que salía con una melena grandota, etcétera, y era una peluca. Yo, él habla en un capítulo de un partido que estaba jugando con Marcos Bagdatis, yo lo estaba, o sea, yo estaba viendo ese partido y entonces él estaba sacando y ya iba a ser el saque final y es un saqueaz y él no estaba preocupado en pegarle a la T, sino en que no se le fuera a caer la peluca, qué cosa tan fuerte, entonces, este, habría que leer esas historias porque de repente cuando uno ve que esos prohombres pues sufren, la pasan mal, etcétera, como que uno dice, bueno, se humanizan esas figuras y le pueden servir a uno también como ejemplo y hasta de consuelo, me parece. Sí, sí, ese es un buen libro también y además ese libro lo refiere también a que a él no le gustaba el tenis, no era prácticamente obligado por su padre para que jugara al tenis y al final se convirtió en un gran jugador, ¿no? pero sí, este, es eso de la peluca. ¿A qué edad se retiró, Javier? ¿Perdón? ¿A qué edad se retiró, Agassi, te acuerdas? Si no mal recuerdo a los 30, 31, no fue tan grande, bueno, lo de Bjorn Borges me parece dramático y se retiró a los 25 años de edad. Sí, ¿por qué nos hizo eso? ¿Cómo puedes perder el gusto de por seguir haciendo lo que te gusta a los 25 años? No me lo imagino, pero bueno, él intentó regresar después, con una raqueta de madera, por cierto, todavía ya no lo fue, ya no fue lo mismo, hay algunos retiros anticipados, estoy pensando en Andrew Locke, en el mismo Clucci, en Carolina, es curioso que empieza a haber en el deporte este tipo de circunstancias, creo que es una historia que se puede contar y también me hicieron recordar a Carlos Vela, quien dice que no le gusta el fútbol, pero que se dedica a eso porque le sale bien, habrá que contar esa historia también, vamos cerrando nuestro programa, quizá con alguna última recomendación, ya sea película, ya sea libro, o ya sea una historia que les apasione, a nuestros radioescuchas también invitarlos a que nos cuenten en las redes sociales cuál es su historia deportiva favorita, mi querida Ceci. Fíjate que a mí me gustaría remitirme a esta historia de los ídolos del cuadrilátero, todas las historias que hay alrededor del box y de la lucha libre, vale la pena acercarse a ellas porque son una seña de identidad muy mexicana, entonces habría que revisar a todos estos héroes, al santo, a Blue Demon, pero también a nuestros boxeadores que tienen mucho que contar y que son verdaderas historias, algunas de éxito y luego ese éxito que se convierte en algo más. Javier. Eso es una buena, pues es que hay muchas historias, a mí por ejemplo que recientemente vi lo de Michael Jordan, conocí cosas que no sabía, conocí realmente muchos, pero hay una que se llama Rey del Mundo de Mohammed Ali, por ejemplo, creo que esa es una muy buena historia porque le tocó vivir episodios fuertes, en la época de un racismo acentuado en los Estados Unidos y la rebeldía de no ir a Vietnam fue encarcelado incluso por esa decisión, se alejó poco más de un año de los cuadriláteros justamente por su rebeldía de no acudir a Vietnam y después en lo que se convirtió para muchos cuestionados y realmente fue un gran boxeador pero me parece que sí fue un hombre muy influyente en el mundo por lo que hizo dentro y fuera del encordado. Sin duda. Yo quisiera nada más recomendar una serie de Netflix que se llama Last Chance University sobre educación y deporte que es más que ver el tema deportivo que sí existe y que es interesante es el tema de cómo puede un educador convencer a una persona que sólo ve en el fútbol americano la única oportunidad de subsistencia cómo es una lucha educativa por lograr que se superen a ellos mismos y que vean que hay una vida fuera del deporte porque eso también es bien importante. Despedimos el programa. Muchísimas gracias. Le pedimos también a Javier que nos comparta sus redes sociales para que lo puedan seguir. Con mucho gusto tanto en Twitter como Instagram es arroba trejogaray todo junto ahí estoy a su orden. Javier muchas gracias por acompañarnos de verdad siempre es muy muy bonito tenerte en el programa. agradezco hoy a nuestra productora que también me ayudó a hacer el guión este guión extraordinario con el que nos pasamos en el programa el día de hoy Inés Rendón muchísimas gracias y seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. Se despide un servidor Juan Carlos Padilla también agradecer a Valeria Martínez por su colaboración en este programa nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Siempre creo que si estás atrapado en un agujero y tal vez las cosas no van bien saldrás más fuerte todo en la vida es así con paciencia y perseverancia lograremos salir adelante en nuestra vida de eso podemos estar seguros Roger Federer